Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Bienvenido a su programa La Voz de la Calle, La Voz de los Consejos Comunales, La Voz de las comunidades, de las comunas, de todo el pueblo organizado y que está constantemente en batalla. Y bueno, lidiando día a día con las dificultades que las comunidades presentan por diferentes motivos, los servicios, el agua, la luz, el gas, distintos problemas. Pero la gente está en la calle exigiendo respuestas, están buscando, algunos buscan ellos mismos soluciones, como el caso del Bicentenario. Se formaron unos equipos de trabajo, igual que en Nueva Jayana. Y en eso sí creemos, en el Poder Popular, la gente organizada, los verdaderos consejos comunales que se activan. Pero bueno, aquí estamos, desde estos espacios, apoyando a nuestra gente. Y nos tocó, no crean que estamos en Miachiche, ni por allá en Cabo San Román, nada de eso. Estamos aquí, en el sector Zamora, en la calle Falcón de Punta Cardón, cerca de algo que le dicen El Calvario. Y rodeado aquí un poco de gente, un poco de muchachos que nos acompaña, y vecinos, preocupados por una situación que... de bote, de lo que era el agua, que era la planta de tratamiento. Que, hasta donde yo tengo idea, fueron como 10 años construyendo esas plantas, y creía que estaba funcionando, y resulta que tampoco funciona. Entonces, bueno, el bloqueo ha llegado lejos, ese bloqueo ha llegado lejos, y parece que ha dañado todo. Pero que no me vaya el bloqueo, hay otras circunstancias ahí, que vamos a conversar con los vecinos. Bueno, vamos a hablar con Magali Hernández. Magali, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, yo bienvenido, gracias por la invitación. El que está aquí, bienvenido, soy yo. Gracias por la invitación aquí a su sector. Esa planta de tratamiento de aguas... de aguas saladas, ¿esa se llama...? ¿Cómo se llama? Planta de salinizadora. Planta de salinizadora. Planta, toda una bandera al presidente Chávez, porque eso le iba a permitir que la industria petrolera, me corrieron ustedes, que consumía todo el agua que me han dado a Hidrofalcón, y gran parte de la consumía la empresa petrolera que lo necesitaba, y esto iba a servir de... parte para tener la comunidad. Viendo la cámara, Magali, aquí, cuéntanos, ¿cómo es la historia de esa planta? ¿Tú que la conoces? Bueno, buenas tardes, Herrera. Mira, te planteo la situación desde el principio, ¿verdad? Hubo muchas perspectivas y muchas, ¿cómo te digo?, oportunidades, digamos, de solucionar hasta cierto punto el hecho de que nosotros, la comunidad, mantuviéramos el preciado líquido. Sin embargo, lo que en un momento fue una bendición y nos presentaron como un gran proyecto, que así fue al principio, porque la empresa como tal, digamos que se tardó en la construcción del proyecto de cinco a seis años, ¿verdad? Pero de cinco a seis años nada más duró funcionando un año. En estas condiciones, un buen día aparece lo que ustedes están viendo al fondo, el bote de agua salada. Nosotros pedimos las explicaciones a la gente de PDVSA, nos reunimos varias veces con ellos, con la gente de la gerencia, la gerencia de PDVSA. Ellos nos dijeron que había ciertos, digamos, equipos de la planta que se habían dañado y que, por supuesto, por el bloqueo, pues no había posibilidad de obtenerlo. Y, este, bueno, el hecho de que todavía, hasta el momento, no ha habido una reparación de dicha planta, estos son los resultados. Ellos tienen que tener un desagüe de esas aguas saladas. Ellos, en vez de canalizarla por la parte de adentro, con un desagüe, manguera, hasta la orilla, como un canal, ¿verdad?, con manguera, como se nos dijo al principio. Ellos sencillamente optaron por sacar las mangueras del desagüe por debajo de la ranura, que ustedes ven eso allí, ¿verdad?, la pared, y tirarlas a la calle. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Bueno, las consecuencias han sido el brote de plagas, aguas retenidas, las cloacas colapsando. Pero lo más preocupante de esto es el hecho de que ese poste que está allí es el que mantiene todas las líneas eléctricas de toda la calle, ¿verdad? ¿Qué puede suceder? Y, de hecho, es así. Va a ser así porque ya el poste, en la parte inferior, está ya calcomido, oxidado, porque es un agua salada directamente con un gran contenido de sal. Entonces, ¿qué puede pasar? Que ese poste vaya a colapsar, va a caer, y una gran cantidad de familia de la calle va a quedar sin el servicio eléctrico. Ahora te pregunto, Herrera, y como muchos se preguntan de la comunidad, ¿qué es más fácil, reparar a tiempo, o qué van a hacer? Esperar que todo el daño sea peor, más canceroso, para poder buscar una solución, si no lo han hecho desde ahorita. Entonces, nosotros, independientemente, como yo ya te lo dije al principio, a nosotros lo que nos interesa es alguien que se aboca al problema, ¿verdad? Que nos solucionen el problema, que hay una explicación de lo que está pasando, el por qué hasta los momentos PDVSA no ha tomado decisiones para reparar el problema que tenemos nosotros, porque ellos solucionan su problema dentro, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el peor. Las peores consecuencias las estamos asumiendo nosotros, los vecinos. Hemos visto niños con escabiosis, niños con parásitos, los zancudos. Entonces, como te digo, independientemente de quién sea, ¿verdad?, que lleve esta información y se le busque la solución, bueno, bienvenido. Bienvenido, porque a nosotros lo que nos interesa es solucionar el problema que ya es bastante grave. Bueno, mira, yo te digo honestamente, yo no sabía de esta situación. Yo pensaba que esta planta desalinizadora estaba allá por la vía cuando tú vas para Cardón 4. Pensé que era para allá, sí. Bueno, fíjate, está aquí en todo, en todo, mero, mero en Punta Cardón. Ya regresamos con la voz de la calle y esta problemática con la planta desalinizadora, que en vez de ser una bendición, se ha convertido en un dolor de cabeza para los habitantes. Inicio del espacio publicitario. En la puerta Maravén, las frutas y verduras más frescas están en Hortalizas Canaima, un lugar donde todo lo que necesitas está a tu alcance. Víveres, frutas, verduras, artículos de limpieza e higiene personal. Además, los mejores cortes de carne de res, carne de cerdo, pollo, charcutería y nuestra especialidad, chorizos jumbo, hortalizas Canaima, abiertos de lunes a domingo desde las 7 de la mañana en la Avenido Yarbines de la Puerta Maravén, pegadito a parrilla Canaima. Necesitas un lugar donde encontrar todo lo que requieres para ti y para tu hogar. En la super distribuidora Hermanos Eternos, encuentras todo lo que necesitas. Cosméticos, artículos de limpieza para el hogar y de aseo personal. Víveres en general al mayor y al detal. Encuéntranos en la calle Progreso entre Ecuador y Bolivia. Calle Bolivia entre Arispendi y Libertad. Y en la calle Comercio de Caja de Agua. Distribuidora Hermanos Eternos, todo lo que necesitas para tu hogar. En Casa Viva Muebles, somos Pueblería en General. Ofreciéndote juegos de cuarto individual, infantil, matrimonial queen y king size. Comedores de 4, 6 y 8 puestos en todos los estilos. Arte murano de potrerito estado Miranda. Vitro mosaico y espejos espectaculares. Además somos juguetería, lencería, condamos completa y sistema de apartado. Casa Viva Muebles. Te esperamos en el casco central de la ciudad, en la calle Girardot entre Brasil y Bolívar. En Instagram, arroba Casa Viva Muebles. En Parrillas Canaima puedes degustar variedad de sopas, pizzas, chicharrón de pollo, gordon blue, riquísimas albóndigas, ensaladas y el mejor pollo a la brasa con sus contornos exquisitos. Contamos con un amplio ambiente familiar y excelente atención. Ven a disfrutar de nuestra mega parrilla Canaima, en calle Ollarbí, desde la puerta Maravén, justo al lado de Hortalizas Canaima. Fin del espacio publicitario. Seguimos con la voz de la calle desde el sector Zamora, en la calle Falcón. Iba a decir que desde Meachiche, no, no Meachiche, es aquí en Punta Carro, por el río que tenemos atrás, pero es un río salado. Mira, a veces uno ve las cosas, Magali y amigos aquí, y uno pasa por la autopista y ve la construcción del C, la tremenda pared que están haciendo. Una pared, toda la cerca perimetral de PDVSA. Debe costar un poco de plata, un poco de plata, un poco de dinero, bastante dinero en dólares, millones. Es importante, sí. ¿Es urgente? Creo que no. No ve la compañía y tiene información de los trabajadores adentro, el comedor no está hecho. Y los trabajadores se van a veces sin vianda, poniendo todo para que esa empresa recuperarla. Vamos a poner que es bloqueo, vamos a decir bloqueo, le acabó la empresa. Pero era más importante hacer la pared que corregir este problema, que es la que le da el agua a PDVSA, que es la que le da el agua a la comunidad. Por eso se le aparece. Y entonces uno ve que están haciendo paredes por todos lados, paredes en la zona franca también. Mira, y yo tengo información, los lomitos, los lomitos al contacto de las paredes. Esas paredes no llevan electricidad, no llevan agua, eso es puro bloqueo y cemento, rácata. Y se cobra bien cobrado, ese es el lomito. Ojalá, yo no critico que no la hagan, pero ahí están las condiciones. Era lo más importante. Marielén, Marielén Fernández. Fernández, ¿tú qué crees de eso? Tú que ves esta desidia, ¿qué tiempo tienen ustedes con esta problemática? ¿Quién los ha atendido? ¿Qué le han dicho? Viendo las cámaras, Marielén. La problemática tiene larga data, tiene aproximadamente cuatro años, un poco más. La amiga que me antecede hablaba de la problemática de la energía eléctrica porque los postes se están carcomiendo. Pero una pérdida muy grande que está sucediendo también es las aceras, la carretera y las redes de cloacas que se desbordan a raíz de que el salitre se los está carcomiendo. Porque es una salida de agua salada permanente desde hace más de cuatro años, como comprenderán carcome y en profundidad todo lo que está a su alrededor. ¿Con quiénes han hablado ustedes? ¿Quién los ha atendido? En la problemática de la desalinizadora están al tanto las autoridades locales, de la alcaldía, la gobernación, las mismas autoridades de ambiente y de hidrofalcón, del CRP, que se han hecho presentes, han tomado notas, han tomado fotos, no se pronuncian en favor de darles respuesta a la problemática, sino que simplemente ven, observan y se van. Mira, ojalá que desde aquí, desde la ola calle, hemos hecho varios de este tipo de trabajo. Yo no lo veo ni siquiera como una denuncia, vecinos aquí. Nosotros tenemos como una contraloría social que estamos haciendo y permitiendo un enlace entre las comunidades y las instituciones para que resuelvan. Si a lo mejor, no vamos a decirles que son burócratas para que no se venga a molestar. No estamos diciendo burócratas. Burocracia es cuando tu función te queda en una oficina, en un escritorio y da cita y todo un protocolo. No estoy diciendo que sea el caso de los amigos, estamos muy ocupados en otras cosas y nos saben que aquí, en Punta Cardón, en el sector Zamora, en la calle Falcón, donde está la planta de salinizadora, que nuestro presidente Chávez, bueno, quiso que estuviera culminada, no está hecha. Y aquí están los vecinos padeciendo. Aparte, eso la contaminación virtual, los niños no pueden andar en la calle, la zancudera me imagino que es grande, y los malos olores, me dice la asistente de Natalia, me está diciendo que él también hasta hongo agarró por aquí. Entonces, bueno, eso tiene una serie de consecuencias y de desilusiones para el pueblo. Tuve el caso, así está, por ejemplo, el parque yólico. Parque yólico. Tanta inversión, tanto dinero invertido y no en él ni un bolso. Entonces, por eso estamos aquí acompañándolos ustedes. Los vecinos del sector Zamora solicitamos urgente intervención de las autoridades correspondientes para atender la problemática tan grave de salud, de infraestructura, de energía eléctrica que se está presentando. Tenemos muchos niños en la comunidad que ya están sintiendo los efectos de la alta contaminación. Tenemos unos postes carcomiéndose por el óxido a punto de caer, con el riesgo de dejar más de 35 familias sin energía eléctrica. Y en esas familias hay niños con discapacidad, niños amamantando, personas adultas con discapacidad, adultos mayores, que están a punto de padecer un colapso grande, tanto de salud como de cualquiera de las condiciones mínimas que necesitamos para vivir bien. Entonces pedimos y clamamos a las autoridades correspondientes de PDVSA, del municipio, de la gobernación, que tengan pertinencia en esta problemática, que se aboquen a dar respuesta, no solamente a venir, ver, tomar fotos y regresar al mismo sitio. Porque eso es lo que ha estado sucediendo hasta ahora, desde hace más de cuatro años que tenemos un problema. Ya regresamos con la bola calle desde el sector Zamora, calle Cualcón, en Punta Carlota. Inicio del espacio publicitario. En la puerta Maravén, las frutas y verduras más frescas están en Hortalizas Canaima, un lugar donde todo lo que necesitas está a tu alcance. Fíveres, frutas, verduras, artículos de limpieza e higiene personal. Además, los mejores cortes de carne de res, carne de cerdo, pollo, charcutería y nuestra especialidad, chorizos jumbo. Hortalizas Canaima, abiertos de lunes a domingo desde las 7 de la mañana en la Avenido Yarví desde la puerta Maravén, pegadito a parrilla Canaima. Necesitas un lugar donde encontrar todo lo que requieres para ti y para tu hogar. En la super distribuidora Hermanos Eternos, encuentras todo lo que necesitas. Cosméticos, artículos de limpieza para el hogar y de aseo personal. Víveres en general al mayor y al detal. Encuéntranos en la calle Progreso entre Ecuador y Bolivia, calle Bolivia entre Arispendi y Libertad y en la calle Comercio de Caja de Agua. Distribuidora Hermanos Eternos, todo lo que necesitas para tu hogar. En Casa Viva Muebles somos mueblería en general, ofreciéndote juegos de cuarto individual, infantil, matrimonial queen y king size. Comedores de 4, 6 y 8 puestos en todos los estilos, arte murano de potrerito estado Miranda, vitro mosaico y espejos espectaculares. Además somos juguetería, lencería, condamos completa y sistema de apartado. Casa Viva Muebles, te esperamos en el casco central de la ciudad, en la calle Girardot entre Brasil y Bolívar, en Instagram, arroba Casa Viva Muebles. En Parrillas Canaima puedes degustar variedad de sopas, pizzas, chicharrón de pollo, gordon blue, riquísimas albóndigas, ensaladas y el mejor pollo a la brasa con sus contornos exquisitos. Contamos con un amplio ambiente familiar y excelente atención. Ven a disfrutar de nuestra mega Parrilla Canaima, en calle Ollarbides de la Puerta Maravén, justo al lado de Hortalizas Canaima. Fin del espacio publicitario. Bueno, seguimos aquí desde la orilla de él, no, perdón, estamos en Punta Cardón, estamos aquí, yo pensé que estamos en la playa, vale, con este chorro de agua que tenemos que traer, agua salada. Este, seguimos aquí, calle Zamora, sector Zamora, calle Falcón, de Punta Cardón. Máximo, máximo, tú eres habitante de aquí, me has dicho varios datos, la parte tecnológica, la industria. Esto, indudablemente, nos duele a todos, todos los que estamos aquí, todos estos vecinos, es porque les duele, porque la situación es incómoda, porque ha dado dolor que toda esa inversión que se hizo con tanto cariño, con tanto, este, con todo, un propósito, pues, un propósito. Esa obra se hizo con un propósito, que era mejorar la calidad de vida aquí de los habitantes, sobre todo aquí de Punta Cardón. Y, bueno, lamentablemente no ha sido así. Entonces, todo lo que el presidente sabe que quería, que era la mayor suma de felicidad para el pueblo, vemos que todo eso se ha ido diluyendo, vale, y aquí estamos para eso, para despertar y la gente que no sepa, sepa la realidad. No nos caigamos a cobas, no nos caigamos a embustes, sino que, mira, hay que resolver el problema de la planta desalinizadora. Espero que estén en agenda. ¿Tú qué aportarías a todo esto? ¿Cuántos años vienes tú aquí habitando? ¿Qué esperanzas tenías tú puesta en esta planta? Bueno, como la mayoría de las personas, un trabajo bien excelente, porque si se va a hacer un proyecto, tiene que haber un proceso. Y el proceso, lo primero que tiene que tener un proyecto es el mantenimiento, que se fue lo que se completamente obviaron los directivos de PDVSA. ¿No previeron el mantenimiento? No previeron el mantenimiento, pues, que tenía que hacerse en divisas, si es posible, extranjeras, para mantener ese proyecto, como se hacía antes, cuando se hacían los cambios de patrones de refinación, que las refinerías, o sea, mantenían su, como te digo, el proceso bien hecho, pues, en excelencia. Bueno, mira, este, y el tema, el otro tema, ese es el tema, y veo, los carros no transitan por ahí. Algunos, los más obstinados pasan, pero la mayoría se regresan, nomás llegan hasta acá y se regresan. Ahí creo que va a pasar uno, ¿eh? Sí, sí, va a pasar uno. ¿Sí va a pasar? No, ese va a pasar. Ah, no, no, que se va a pasar. No, porque sí, ¿qué puede ser que pase? Pues se va a picar todo, porque esa agua salada. Sí, sí. el agua salada que por ahí puede pasar por después después va para el picadero mira ok y los servicios estamos aquí me está aprendiendo también el tema del poste eléctrico se que está ahí ese poste ya está corroído ya lo informó mail en habló del tema y en verdad un llamado porque se está como en agua salada se está este oxidando toda la base y se va a caer el poste al caerse el poste viene la emergencia entonces viene la emergencia y vienen 10 cuadrillas trancan 6 horas sin lula comunidad el desastre de la guaya oa la que no la caiga encima nadie no provoca daños personales sino puro daño material pero para evitar eso oye venir primeramente evitar que siga el derrame de esa agua salada y pues y segundo corregir el tema del soporte de los postes bueno yo lo que quiero es la solución del problema por eso te estaba diciendo que de repente tú eres la última pexicola en el desierto que esté a ti te puedan te puedan tomar en cuenta y de y se abocan a eso nada más pero esperamos nosotros que me da este programa lo vea esto lo ven lo ven las instituciones llegue y podamos pronto venir para acá nuevamente hace un programa con todos ustedes y que vera veamos verifiquemos que esa situación está corregida y que y que si hay una institución preocupada por las comunidades y que se le va a dar respuesta como es un gobierno revolucionario debería ser así y esperamos que así sea está bien aquí está el asistente de natalia está encendido vale vamos a ver cuando volvemos a ver yo creo que con esto llegamos a terminado por aquí este sector gracias a ustedes por invitarnos esperamos estar pendiente vamos a estar pendiente que sucede con esto y es preocupante es preocupante y bueno viviremos y venceremos y venceremos así aunque sea chavista pero hay que decirlo desde la palabra venceres venceremos así venceremos venezolano como venezolano así es bueno vale gracias a puta cardón y nos vemos al próximo programa